La mexicana Denise de la Rue presentó en la ermita de San Antonio de la Florida, en Madrid, su muestra Ángelas, en lo que constituye la primera vez en la historia que un artista muestra su obra bajo los frescos de Goya y en el lugar donde descansan los restos del pintor. Desde que lo conocí por primera vez, vi su primer cuadro a los 10 años, me atrapó, me inspiró y soy su fan absoluta y quise traerle a sus ángelas contemporáneas aquí a la ermita. Michelle Jenner, Claudia Tráizac, Ana Castillo, Natalia de Molina y Juana Acosta fueron las musas de de la Rue a quienes convirtió en las ángelas pintadas por Goya. Me inspiraron para eso, se los propusí y la verdad que ellas estuvieron encantadas. De la Rue instaló espejos en el suelo del templo, de manera que el visitante puede ver el reflejo de los frescos del pintor aragonés y las imágenes de las actrices vestidas por diseñadores españoles. Creo que el arte al final del día es algo evocativo y es un lenguaje y un medio de contacto que no tiene nada que ver con raza, sexo, condición social. Esta muestra que podrá visitarse hasta el 2 de abril es la primera parte de una serie que se llama Ángelas y Brujas, Goya Metamorfosis. La segunda parte, Brujas, se expondrá en el Museo Lázaro Galeano a partir del 22 de junio próximo. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España. Notimex.